Llega al fin el famoso Título 42, una polémica medida que se implantó durante el gobierno del expresidente Donald Trump en la frontera entre México y Estados Unidos, justificada por la pandemia, y que continuó bajo la administración del presidente Joe Biden. ¿Pero qué va a pasar posterior a esto? Estamos ahora contra el reloj de que expira el Título 42. El 11 de mayo es la fecha exacta y se espera que antes de la medianoche de este día decenas de personas lleguen a la frontera. Ya se ha redoblado la seguridad en la zona y la patrulla fronteriza ha sido bien enfática. Las deportaciones continuarán. Actualmente se sigue operando bajo la ley del Título 42. La patrulla fronteriza además dice que se están registrando cifras récords de personas cruzando la frontera de manera ilegal y que la mayoría de los encuentros durante los últimos días han sido con personas principalmente de Venezuela. Además, han dejado claro que se implantará el Título 8. De igual manera, el Título 8 sigue en activo y con él las consecuencias de ser procesado bajo un delito federal y enfrentar cargos criminales adjuntos a la deportación. Al momento de cruzar ilegalmente en la frontera, agentes de la patrulla fronteriza los interrogarán y registrarán sus datos biográficos. Luego, verificarán si cuentan con la documentación necesaria para permanecer de manera legal en los Estados Unidos. De ahí, serán trasladados a la estación o centro de procesamiento más cercano. Una vez en la estación o centro de procesamiento, su información biométrica será adquirida para verificar su historial criminal y migratorio. Si no tiene órdenes de arresto o alguna legalidad pendiente con el gobierno de Estados Unidos, usted será trasladado al puerto de entrada más cercano y será expulsado del país. El organismo de deportación además ha realizado varios videos en español alertando sobre la situación que se vive ahorita y las medidas que se están tomando. Yo soy Carlos Moreno, reporta. Mundo Now presenta todos los miércoles Mundo Narco Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia y descubre todo sobre sus vidas y crímenes. No te pierdas este show todos los miércoles a las 7 de la noche, Tiempo del Este, por Mundo Now. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Sintonizanos por Mundo Now.